Tantos momentos, tanto amor que te tuve Para mí fue muy difícil aceptar tu adiós Y no me explicaste, no me dijiste que amabas Tras de mí, a otro hombre más ciego que yo Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal que todos me envidiaban Pero más me tolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Cómo me duele, amor, ver caer tantos sueños de una sola vez Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal que todos me envidiaban Pero más me tolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Gracias.